Buenos días y bienvenidos a esta nueva sesión organizada por Fundación Naturgy como siempre con el objetivo de centrarse en aquellos temas relevantes en el ámbito de la energía, el medio ambiente y la sostenibilidad y que en este caso se va a enfocar en la transformación del sector industrial en este entorno que estamos viviendo de objetivos medioambientales, sostenibilidad y lucha contra el cambio climático. Bueno, está claro que la energía es una pieza clave dentro del bienestar de la sociedad en su conjunto y suministrar esta energía de una manera compatible, como decía, con los objetivos ambientales y de sostenibilidad pero además suministrarla también con un coste asequible y asumible para los distintos sectores de nuestra sociedad y además suministrarla de una manera segura, garantizando el suministro de una manera continuada y eficiente para el sistema en su conjunto es un reto de primer orden pero es el que tenemos que afrontar. Por otro lado, la industria es una pieza clave también dentro del desarrollo del bienestar de la sociedad como generador de riqueza, de empleo y asegurar también su pervivencia y su competitividad por tanto es también fundamental. Es un sector industrial tremendamente diverso y variado pero en cualquiera de sus tipologías el consumo de energía y el consumo de materias primas es una pieza clave. Su transformación hacia esta economía verde en un entorno de emisiones netas nulas pues es también un reto de primer orden que tenemos que ver cómo abordar de la mejor manera posible. Bueno, para ayudar a entender este sector en este marco que insisto estamos desde el punto de vista medioambiental y de lucha contra el cambio climático, entender cuáles son las tipologías de soluciones que pueden ayudar a esta transformación, qué tecnologías están disponibles y cuáles pueden ser más prometedoras en el futuro y fundamental también cuál es el papel de las políticas públicas en el empuje y en la ayuda a este desarrollo de esta transformación es el objetivo del documento que hoy presentamos y sobre el que vamos a debatir. Bueno, como siempre Fundación Naturi para aquellos temas que entiende que son relevantes recurre a los mejores, los mayores expertos en la materia que aborda y en este caso pues no ha sido diferente y por eso es por lo que hemos recurrido a la Universidad Pontificia Comillas como referente en los estudios del sector energético que es quien ha elaborado este documento que hoy presentamos bajo el liderazgo de Pedro Linares y de Timo Guerres. Después de la presentación de este documento por parte de sus autores tendremos la oportunidad de tener un debate, una mesa redonda donde vamos a tener la presencia también de referentes en el sector que seguro nos van a llevar a un debate bien interesante desde la base del conocimiento experto en la materia y de la realidad de los datos. Para eso en este debate contaremos con Jordi Linares, Jordi es el director general de programas industriales del Ministerio de Industria y Turismo como decimos el papel de las administraciones es fundamental en una visión completa del sector. Contaremos también con Carlos Reynoso como portavoz de la Alianza para la Competitividad de la Industria Española y que de alguna manera agrupa a las grandes organizaciones sectoriales y por último contaremos también con José Miguel Guerrero vicepresidente de CEPIME, bueno el tejido empresarial o industrial español pues la pequeña y mediana empresa es crítica y conocer cuál es su punto de vista ante esta transformación pues es también muy importante. Quería dar las gracias a todos ellos por su disponibilidad para estar aquí hoy con nosotros y por supuesto a las más de 500 personas que han mostrado interés en la jornada de hoy bien sea estando aquí presentes en la sala o bien sea por conectados online indicar que el informe que hoy presentamos está ya disponible en nuestra página web la página de la Fundación Naturgy para su descarga gratuita junto con otros contenidos audiovisuales que hemos generado con este informe y para el debate también indicar a todos ustedes que podrán hacer las preguntas que consideren oportunas los que están aquí a través de las tarjetas que la organización ha repartido a la entrada y los que están conectados online a través de la plataforma habilitada al Efecton. Nada más, por mi parte muchísimas gracias de nuevo a todos y sin más Pedro pues te cedo la palabra. Muy bien, muchas gracias. Yo solo voy a decir tres cosas porque lo importante lo va a contar Timo. Lo primero que quería decir es gracias a la Fundación Naturgy por invitarnos a escribir este informe porque llevábamos ya más de 7 u 8 años trabajando en el área de la descarbonización industrial y esto ha sido una gran oportunidad para poner todo ese conocimiento que hemos desarrollado de una forma coherente y ponerlo a disposición de la gente. Siempre es un placer colaborar con la Fundación y en este caso pues de nuevo también lo ha sido. Decía que llevábamos trabajando en este sector más de 7 años por muchas razones. Al comienzo del informe las exponemos. Básicamente la industria es un sector fundamental, es ahora mismo un 12% del PIB, ha venido de otros momentos más históricos. La Comisión Europea sigue diciendo que tenemos que aumentar el peso de la industria pero sigue siendo un elemento muy importante. Pero es que además en el consumo de energía y en las emisiones es más todavía. Consume el 20% de la energía y emite un 24% de las emisiones de nuestro país. Y esto lo hace después del transporte un sector absolutamente fundamental si queremos avanzar en la transición energética. Un 80% de estas emisiones son los grandes sectores, los materiales básicos a los que dedicamos tiempo en el informe. Pero también es importante, aprovechando que está aquí José Miguel, es importante recordar que el otro 20% hay mucha pyme alrededor que tiene unas necesidades muy distintas que un acerinox o un CEMEX por decirlo así. Entonces yo creo que el entender la distinta realidad que hay alrededor de la descarbonización de la industria también es muy importante. Y a todo esto se añade una cuestión y por eso también nosotros siempre desde la universidad intentamos meternos en líos en los que no se mete otra gente. Veníamos detectando que por ejemplo en los PENIEX se hablaba poco de la industria o se le daba poca prioridad a la industria. Esto tiene todo el sentido porque el objetivo del PENIEX es 20-30 y se dice lo que no vaya a llegar a 20-30 te puedes ir olvidando. Pero claro, si queremos llegar a 20-40 y 20-50 tenemos que empezar ya a hacer las inversiones porque las inversiones en industrias son de muy largo plazo. Y además esto hay que hacerlo en un contexto de creciente competitividad global donde ejemplos como el SIVAM europeo pues ya empiezan a mostrar que esto de la descarbonización, hacerlo solos es un poquito complicado y tenemos que ponerlo en este contexto. Nosotros uno de los lemas que siempre usamos Timo y yo es que en industria hay que hacer descarbonización sin deslocalización porque la manera más fácil de descarbonizar la industria es dejar que se vaya. Pero claro, eso no nos interesa. Así que este es el contexto en el que hemos analizado cuáles son las alternativas, cuáles son las posibilidades, cuáles son las políticas y como Timo Geras ha sido el autor principal pues yo creo que lo propio es que sea Timo el que presente el informe y aprovecho para agradecerle todo el trabajo que ha hecho con nosotros, ahora ya no está con nosotros, se ha ido a otra empresa pero afortunadamente seguimos colaborando, seguimos haciendo investigación juntos y desde luego esta línea de industria vamos a continuarla asociada a la catedral de hidrógeno, asociada a todas las líneas que tenemos de descarbonización de la industria. Timo, cuando quieras. Vale, perfecto. Bueno, como primero también muchas gracias a la fundación por mi parte, por invitarnos y permitirnos para escribir este informe que ofrece al final una visión muy holística de qué es la transformación industrial. Y bueno, ahora tengo menos que 20 minutos pero intento también un poco capturar estas dimensiones que mencionamos en el informe la dimensión técnica, económica, regulatoria y hasta un cierto punto social que lleva a cabo esta transición. Aunque tengo que decir que el gran enfoque aquí también un poco para los ponentes como introducción va a ser en la regulación. Entonces, empezamos con la pregunta más clave o más difícil casi para responder, a ver si salta, que es la industria. Y la industria es un sector muy heterogéneo. La buena cosa es, o lo hace un poco más fácil para nosotros como investigadores, si hablamos sobre descarbonización toda la industria podríamos clasificarlo relativamente fácil en dos grupos. Un grupo es la industria pesada de uso intensivo de energía o como nosotros lo llamamos, de las materias primas. Esto es la producción de los minerales no metálicos como cemento, kerámica, vidrio, el acero, los hidroburos como químicos y también hasta un cierto punto pasta y papel. Y bueno, ¿cómo se puede diferenciar? Se ve bastante bien este gráfico. Estos sectores necesitan muchísima energía y temperaturas muy elevadas en sus procesos. En comparación, el resto de la industria, 90% de la energía que se utiliza para generar calor, y eso normalmente es la energía que causa emociones de CO2, esta energía es de temperaturas de bajo 200 grados. Bueno, ¿qué es la buena noticia sobre este rango de temperatura? Ahí tenemos muchas opciones estanalizadas para descarbonizar el uso de calor ya a día de hoy que están disponibles. Hablamos sobre calderas eléctricas, bombas de calor, calderas de biomasa, biometano. Y bueno, la decisión que van a tomar o tienen que tomar en primer lugar también muchos pymes, por ejemplo la industria agroalimentaria, pero también por ejemplo el sector manufacturero, es un poco lo mismo que tenemos nosotros cuando reformamos la cocina. Me pongo un horno eléctrico, uno de gas. Me pongo una caldera eléctrica, lo de gas. Al final es una cosa de costes de inversión y costes de operación por las diferentes fuentes de energía que tengo ahí. Entonces en esta presentación no vamos a enfocarnos mucho en esto, pero más en los gordos. Porque aparte de que son muy intensivos en energía, también viene un otro aspecto que lo hace muy, muy emisionante, o que causa muchas emisiones, porque al final esas industrias son responsables para entre 60 y 70% de las emisiones industriales en total. Solamente estos que se mencionan que no son otros aquí. Y esa es la cosa, que al final si hablamos sobre esas materias primas, todas esas materias primas tienen en común que no solamente se utiliza carbón fósil al día de hoy para la energía, pero también como materia prima, como feedstock. Si hablamos sobre cemento, cemento se produce para quemar cal fósil. El acero necesita coca de carbón fósil. Y si hablamos sobre hidrocarburos, hidrocarburos es el carbón en sí mismo. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que si estamos produciendo esos tipos de materiales, no solamente tenemos emisiones energéticas, pero que son casi más importantes en algunos sectores, son emisiones de proceso. En caso de cemento, más que dos tercios de las emisiones son emisiones de proceso. Y esas emisiones de proceso no puedo evitar para solamente descarbonizar el uso energético. Bueno, ¿qué ahora es el reto? El reto es esto. Porque nosotros queremos descarbonizar toda la economía net zero hasta 2050. Y eso también significa que la industria tiene que seguir esta senda. Y esta senda significa, si estamos viendo, esta figura tenía revisado con los últimos datos de ahora que han salido de 2040, que vamos a ver una senda que es extrema hasta 2040, porque hasta 2040 ya queremos bajar las emisiones por más que 90%. Entonces, eso significa que las tecnologías que estamos utilizando para producir estas materias, materias primas, tenemos que cambiar de forma radical, completo. Bueno, tenemos algunas ideas como hacerlo. Y lo voy a ir muy rápido por las diferentes opciones, en una forma un poco más visual. Porque si estamos viendo los diferentes sectores, por ejemplo, el cemento, se discutan varias opciones. El cemento es lo más sencillo porque el cemento, por el gran peso de las emisiones del proceso, casi la única opción que se está comentando para evitar las emisiones de la producción primaria de cemento es captura de CO2. ¿Qué es la captura de CO2? La captura de CO2 es un proceso de filtración. Un proceso de filtración que requiere energía. Pues, entonces significa, si yo pongo captura de CO2, o consumo más energía fósil, más energía eléctrica, o si lo puedo hacer con biomasa, más biomasa. Bueno, vamos al acero. La imagen es un poco más compleja. Tenemos la ruta de captura de CO2, pero por supuesto, lo más comentado es el hidrógeno. El hidrógeno verde, en el caso de España, en otros países es low carbon hydrogen. Pero bueno, para producirlo, si sea hidrógeno verde, como en España, ¿qué necesito? Electrolizadores. ¿Cómo lo alimento? Más electricidad. Pues, también puedo producir hidrógeno con biomasa, o lo hago con captura de CO2, pero nos llega un poco a las mismas consecuencias. Y esta historia, este gráfico, podríamos extender para todos los factores que había mencionado anteriormente. Porque, al final, la producción de materias primas, primarias, desde las fuentes de recursos naturales, siempre nos llega a estas conclusiones. Y el único sector que está un poco diferente en esta historia, a veces, es el sector de pasta y papel, porque ahí, también nuestra materia prima no es carbón fósil, es carbón biogénico. Son las plantas, árboles. Pues, así la opción es más como que utilizamos más biomasa. Pero, bueno, esta es solamente una parte de la historia de la transición, porque la solución no puede ser que gastamos mucho más energía, 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 para que estos sectores se transformen. Porque hay un componente que es clave en esto, y este componente, eso es un poco el overview, es que tenemos que reciclar más. Tenemos que dar mucho más peso a la circularidad, porque la gran ventaja de la circularidad es que la circularidad en sí mismo reutiliza los materiales, consumen mucho más energía, mucho menos energía, y causan mucho más emisiones. De estos sectores que mencioné ahí, los que están marcados ahí, ahí se puede hacer, o ya se está haciendo, mucho reciclaje. Un buen ejemplo es, por ejemplo, el sector de acero, que aquí en España es principalmente un sector de reciclaje. Y en Europa cuenta con 40% de la producción total. Papel es otro ejemplo. Y hidrocarburos, si hablamos sobre plásticos, hasta un cierto punto también se están reciclando. Pero bueno, otros ejemplos como el cemento, ahí no se hace mucho reciclaje, que rompemos los edificios y utilizamos el cemento de nuevo para construir nuevos edificios. Y además hay sectores, lo he dejado aquí un poco destacado, o no destacado, como la producción de amoníaco y de hidrocarburos, no podemos reciclar porque esas industrias producen consumibles. Yo un aceite industrial que consumo no puedo reciclar. Y lo mismo para amoníaco, que se utiliza para producir fertilizantes, los fertilizantes un poco se reciclan. Bueno, ahora tenemos un poco las soluciones. Entonces, la gran pregunta es, bueno, si hay soluciones, si tenemos idea cómo hacerlo, ¿por qué no están? Y la solución es relativamente fácil. Porque para estas soluciones, o aumentar, por ejemplo, el circularity, ahí falta el modelo de negocio. Porque no hay mercado para este tipo de tecnologías a día de hoy. Y si hablo sobre mercado, no solamente hablo sobre el mercado nacional, o un mercado solamente de materias primas, al final tenemos que hablar sobre mercados globales. Porque la industria no es algo que es local. La industria, desde las fuentes de energía, la producción de materias primas, el sector manufacturero, hasta los consumientes, es un sector global, donde cada elemento de la cadena compite con empresas del extranjero. Y ahí no hablo sobre Europa como extranjero, porque tenemos un mercado único, pero más como el extranjero que queda fuera de Europa. Y compiten, por supuesto, por las importaciones, pero también tienen que vender y sus productos deberían ser competitivos en mercados globales. Y bueno, ahí ahora tenemos la gran pregunta. ¿Cómo hacemos competitivo estas tecnologías en Europa si queremos descomunizar hasta 2050, cuando, por ejemplo, otras regiones en el mundo tal vez no tienen objetivos tan ambiciosos o tienen otros planes como seguir con todo eso? Y esto nos lleva un poco a la última parte de la presentación, donde os voy a dejar un poco una imagen de resumen que de verdad se está planteando o hablando a nivel europeo para llevar esta transición a cabo. Y si estamos viendo las diferentes medidas que se están comentando, discutiendo, se puede agrupar en diferentes clústeres. El primer set de medidas que tenemos aquí son al final subsidios. Que tenemos dinero público que financia las opciones más sostenibles. Bueno, y ahí tenemos como ejemplo abajo InvestEU, garantías, apoyo para la inversión, que son subsidios muy dirigidos, como se dice, a la inversión. Y eso es un poco como los subsidios han ido siempre en el pasado. Han ido a subsidios principalmente a la inversión. Pero la cosa es, como comenté, que al final tenemos que cambiar el vector energético. Lo más difícil para la industria es no construir una nueva planta que puede utilizar, por ejemplo, hidrógeno en vez de carbón en el sector de acero. Pero de verdad, el gran reto es operarlo. Entonces, ¿qué de verdad que hace falta? Son más subsidios y apoyo a la operación. Y estamos viendo que hay muchas iniciativas a nivel nacional europeo que van hacia esta dirección. Ahí hablamos sobre contratos de diferencia, por ejemplo, para la electricidad. Contratos de diferencia al carbono, CCFD. Pero también, por ejemplo, el famoso banco de hidrógeno y premios a la producción de hidrógeno son otro ejemplo que intenta hacer que los diferentes vectores energéticos renovables sean más competitivos. Un otro elemento ahí, GPP, Green Public Procurement, la compra pública, es otro ejemplo donde al final, como dinero público, se puede utilizar. Pero una cosa que tiene todo esto, no podemos crear una economía de emisiones neto cero que sea económicamente sostenible solamente con subsidios públicos. Eso no sale. Eso no es modelo de negocio sano. Eso no es sostenible. Entonces, por supuesto, eso solamente es un parte. Y tenemos un otro que es muy relevante si hablamos sobre términos financieros, que es el poner un precio al CO2 o al mismo tiempo poner un valor a la calidad renovable o la calidad sostenible que llevan productos que no emiten carbón. Y este es un segundo bloque de medidas que se están discutiendo a nivel europeo y también, por supuesto, puesto también a nivel nacional que llevan a esta dirección. Lo más famoso, por seguro, y también lo más antiguo, es el UETCS, el Sistema de Derechos de Emisiones, poner un precio al carbono. Pero también tenemos, por ejemplo, los esquemas de certificación de biomasa e hidrógeno que al final permiten vender la calidad renovable de este tipo de fuente de energía. Y ahora, también, que ha salido más durante el último año, es la idea de tener certificados para carbon removal. No sabía cómo traducirlo bien, pero es básicamente si yo, por ejemplo, estoy capturando el CO2 biogénico, que yo al final puedo vender el CO2 que estoy pidiendo. Y, por supuesto, también hay los temas de tributación al consumo. Que nadie quiere hablar sobre esto, pero eso también es una manera para al final poner un precio a la sostenibilidad. Bueno, estos son un poco los sistemas, los incentivos financieros, para comentarlo así. Y el problema es esos incentivos financieros, especialmente que los que estamos viendo en este gráfico, al final hace la operación de la industria mucho más caro. Si pongo un precio al CO2, lo hace más caro. Mientras, si estoy pagando por una calidad de sostenibilidad, como en el caso de los eficazos de hidrógeno, al final también hago el producto para la industria más caro. Entonces, tenemos ahí ahora un set de, de verdad, dos grupos de medidas. Uno, Pedro ya mencionó, que es el ajuste a la frontera, el SIVAM. Y el otro es que se está discutiendo más a largo plazo, es el club de clima. Medidas para asegurar que al final todas estas medidas no impactan la competencia de la industria europea a nivel global. ¿Qué es el ajuste a la frontera? Dicho muy simple, que estas medidas como estilo, que estas medidas se pagan a la frontera y tengo un cierto mecanismo que las importaciones básicamente se incorporan a este sistema. Aquí también lo hemos puesto para exportaciones. Este es el caso ideal. Hasta ahora, el ajuste de frontera no se está discutiendo por exportaciones. Y bueno, si hablamos sobre el club de clima, el club de clima es más la visión global que decimos, oye, en vez de hacerlo solamente para la Unión Europea, intentamos crear mercados sostenibles en más economías desarrolladas. Pero estas son todas soluciones, como parecen que es un poco más todo mucho hacia el futuro y muy poco concreto, especialmente el club de clima. Bueno, aquí nos quedamos un poco con las opciones al lado económico, porque también hay un otro set de medidas que es un poco más como la regulación dura, que son mandatos, que son obligaciones, son reglas que se oponen a la industria, o bueno, la industria, al final toda la cadena de valor, hacia también el que tenemos aquí, es el loop de la secularidad, que al final pueden asegurar que tenemos ciertos estándares que se tienen que cumplir. Y eso estamos viendo ahí. Tenemos, por ejemplo, como ecodesign, mandatos de reciclaje, pero también en el caso de exportaciones, la prohibición de exportaciones de desechos, que básicamente que nosotros tenemos como desechos, se queda en Europa para que se recicla. Y como último, tenemos aquí las medidas de la transición justa. Y como un bloque, y muy mal definido, porque así está hasta el día de hoy. Y también es una cosa, si hablamos sobre medidas de la transición justa, que siempre se mencionan en todos los documentos a nivel europeo, también deberíamos contrastarlo un poco como cómo se ha movido Bruselas en los últimos años. En los últimos años se ha movido más, yo digo, en contra de una transición justa, por, al final, intentando llevar esta transición más en el ámbito nacional y, por ejemplo, relajar las reglas con respecto a la ayuda del Estado. Por supuesto, si Bruselas dice que cada país puede invertir en su industria para que se transforme, esto al final no es justo, porque, ¿qué va a pasar? Que los países con más pasta, tienen más pasta para invertir en su industria que los pobres. Y eso que estamos viendo un poco ya a nivel europeo con los alemanes, los holandeses, franceses, poniendo ahí fondos, muy grandes fondos para pagar al final subsidios operativos que están proponiendo también en forma de CCFDs y de verdad no queda claro cómo esto al final cuadra con la idea de un mercado único europeo común. Pero bueno, yo creo que todo esto, esta imagen, lo dejamos así como inicio del debate porque al final muestra un poco qué se está intentando, qué al final intentamos en Europa para asegurar que llevamos la industria como funciona hoy de un mercado globalizado hacia una industria de neto cero en 2050. Pero siempre deberíamos recordarnos que esto al final nadie había hecho antes y todo esto es básicamente no quiero llamarlo un gran experimento pero al final no sabemos si estas medidas o la combinación de estas medidas al final de verdad nos permite descomunizar la industria. Y al final por supuesto la idea sea que funciona y ese sea ideal pero siempre también hay riesgo porque nadie tiene un globo de cristal que todo esto también nos lleva a una deslocalización de la industria o descomunización por desindustrialización que al final es un cenario que nadie quiere. Y con esto que yo creo dejo aquí la mesa de debate y estoy bastante curioso que los ponentes tienen que decir sobre esto. Gracias. Muchas gracias Timo. La verdad es que nos ha dejado un problema interesante encima de la mesa. Yo creo que esa última transparencia es un buen resumen de lo complicado que es hacer evolucionar la industria como decíamos porque se plantean retos tecnológicos retos políticos retos de competitividad y seguro que si estuviéramos hablando de esto hablaríamos durante semanas y solo tenemos una horita y además queremos tener preguntas así que para tratar de hacer esto un poquito más dinámico pues lo que hemos planteado para la mesa es hablar de plantear una serie de preguntas concretas que van a intentar responder en cierta medida a los retos que ha planteado Timo aunque también con un foco en lo que tenemos ahora mismo en Ciena la Mesa. Hay muchas posibilidades pero ahora mismo lo que tenemos es un PERTE una disponibilidad de fondos europeos que se han trasladado a un programa de ayudas públicas en España que es el instrumento que tenemos para poder descarbonizar más allá de que evidentemente estamos convencidos que tenemos que seguir trabajando para desplegar el resto de los instrumentos. Así que en ese contexto es donde hemos preparado una serie de preguntas como decía para estructurar y la primera como no podía ser de otra manera es para Jordi y si me permites porque yo creo que Timo ha terminado hablando de la competencia intraeuropea que es algo con lo que al principio quizás no contábamos tanto pero que estamos viendo cómo se están relajando el contexto de las ayudas de Estado y cómo eso puede influir por ejemplo hace unos días el gobierno alemán aprobó su esquema de contratos por diferencias de carbono que bueno realmente es una manera de estructurar un subsidio para la industria con 4.000 millones de presupuesto ¿qué podemos hacer desde España para pelear contra lo que están haciendo los alemanes lo que están haciendo los suecos lo que están haciendo los franceses que son los que han sido más vocales en el programa de ayudas a su industria ¿qué herramientas tenemos? bueno la verdad que bueno lo primero enhorabuena por el informe enhorabuena además una casa que vivía muy cerca como es el IT y el IKI que estudié allí y la verdad que el informe lo estuve jugando ayer por la noche y me parecía que era muy completo la verdad Timos me parecía enhorabuena también por la parte de Pedro y Timos por la parte que lo habéis elaborado y mencionabas una cosa ahora mismo una presentación que yo creo que es la clave es decir oye evidentemente hablabas de subsidios pero bueno vamos a dar una antes de entrar en materia yo creo que vamos a darle una vuelta a cuál es la estructura europea frente y hablamos de subsidios y hacemos una comparación con el IRA ¿no? americano la realidad siempre se ha dicho ¿no? que en el ámbito del I más D ¿no? Estados Unidos inventa China copia y Europa regula ¿no? y luego en el ámbito de cómo fomentar las políticas de fomento que siempre que Estados Unidos compraba ¿no? a través de su departamento de defensa sobre todo y Europa subvencionaba ¿no? y hablabas también hablabas Timo de lo que es la compra pública y cómo la compra pública podría ser otra herramienta pero sí que es verdad que hay una máxima que es que y de hecho de aquí dos semanas tengo que estar en Bruselas para una reunión sobre esto sobre los IPCIs ¿no? no sé si la audiencia está finalizada con los Important Projects for Common European Interest ¿no? son proyectos de cadena de valor europeo pero que la realidad es que son los estados quienes ponen esos fondos y como señalabas ¿no? es decir claro los estados que tenemos menos margen fiscal y menos margen en presupuestario para poder fomentar estos 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 programas o este tipo de este tipo de subsidios tenemos menos margen para que nuestras industrias puedan ser competitivas ¿no? de ahí nuestro foco en por ejemplo los Next Generation ¿no? de ahí que la ex vicepresidenta Calviño focalizara mucho en fondos europeos que fueran bueno pues que fueran transversales a la Unión Europea y que puedan contribuir a esa convergencia europea no solamente como hemos visto en materia de infraestructuras durante los últimos 30 años ¿no? sino también en materia bueno pues en materia económica y en materia industrial ¿no? es decir hablábamos antes ¿no? la política hace 30 años y de acuerdo a las bueno de acuerdo a las tesis de la Escuela de Chicago la mejor política industrial era la que no existía ¿no? eso es Becari Becker ¿no? y Milton Friedman y bueno pues todo todo ese elenco y tenía su sentido en ese momento es decir en teoría era mucho más resiliente la economía terciarizada que la economía industrial pero a raíz de la crisis financiera vimos como no ha sido así y como hemos tenido que establecer nuevos mecanismos para fomentar la economía industrial y una de las claves evidentemente es la energía una de las claves es la energía y hablabas bueno de esos 4.000 millones que Alemania va a destinar y nosotros ¿qué vamos a hacer? bueno pues en la línea tercera del PERTE nosotros diseñamos un estudio o vamos a diseñar un estudio específico y muy parecido a lo que se ha hecho con el programa del Naval es decir un fondo en el cual tenga una dotación pública pero que gestionemos pero que haya también una gestión privada en el cual podamos realimentarlo y retroalimentarlo con los beneficios que genera ese fondo y con ayudas públicas que permitan esa compensación esas ayudas a los costes de emisión vamos a lanzar ese estudio todavía no lo tenemos aterrizado no puedo dar más detalles porque es que tenemos y veo aquí a Conchi que es de la oficina del alto comisionado del PERTE me asentía tenemos que lanzar el estudio tenemos que ver cómo estructurarlo pero aquellos que estéis familiarizados con el sector naval podría ser parecido a lo que son los fondos del sector naval me reservo para la siguiente intervención muy bien decías yo creo y también lo ha mencionado Timbo que por un lado están las ayudas a la inversión pero también están los costes de la energía también están todos otros elementos que afectan Carlos ¿qué necesita la gran industria aparte de las ayudas del PERTE para descarbonizarse? ¿qué más cosas? y solo tengo que poner el ejemplo de Arcelor ahora en Avilés Bueno, yo la verdad es que cuando venía esta mañana hacia acá recordaba que no hace tanto tiempo en el que nos subíamos a estos estados cuestionando si el cambio climático tenía evidencia científica y luego era si era la causa humana y luego posteriormente si el esquema de comercio de hechos de emisión era la herramienta adecuada hoy estamos en otro paradigma hoy estamos en que sí o sí yo creo que Timbo lo reflejaba en su gráfico en el 20-40 más o menos la industria estará descarbonizada o no estará yo creo que este es el paradigma al que nos tenemos que enfrentar y al que los sectores y las empresas están trabajando y yo creo que ese fantástico reto que tenemos por delante descarbonización no va a suceder por mucho activismo climático que tengamos por muy beligerante que sea no va a suceder por muchos planes nacionales que publiquemos en el BOE o en el diario de las comunidades por muy buenistas que sean sino que van a suceder si somos capaces entre todos de identificar y poner en marcha las políticas de descarbonización que necesita la industria yo creo que en este sentido yo quiero felicitar a la fundación por haber comisionado este trabajo porque este es el tipo de debate que necesitamos y este es el tipo de análisis que necesitamos gracias Manuel yo quiero felicitar lógicamente al equipo de la pontificia de comillas por el acierto en el diagnóstico y en las medidas porque yo creo que realmente contribuyen a lo que estamos hoy aquí debatiendo y yo un poco de los distintos elementos que reflejáis en el informe querría destacar tres elementos o tres claves que a mí me parecen especialmente acertados entre los muchos elementos que trae esa colación el primero lo que llamaríamos el factor tecnológico el segundo el factor temporal y el tercero el factor inversiones y muy rápidamente si me dejas tocar tres pinceladas de cada uno de estos factores tecnológicos temporal y de las inversiones el factor tecnológico al final y yo creo que Timó lo exponía perfectamente en su breve resumen va a ser la clave al final la tecnología es lo que nos tiene que dar la solución a tener en el futuro una industria radicalmente distinta a la que tenemos hoy porque será no solo descarbonizada sino que nos coincide con la transformación de la digitalización de la industria y nos coincide con la transformación de la economía circular que también se halla a colación un poco un poco Timó en su introducción adicional y evidentemente por ejemplo en la alianza por la competitividad de la industria que representamos más o menos al 60% del PIB industrial tenemos sectores ligados a la movilidad como pueden ser los fabricantes de automóvil o de componentes o del sector del refino y de los combustibles líquidos tenemos sectores intensivos en energía como puede ser la siderurgia tenemos sectores que dependen mucho del calor industrial como puede ser el papel y que tenga activos de cogeneración que hay que darles una transición en el futuro tenemos sectores compuestos con PYME y sin duda José Manuel tú luego referirás a ellos como puede ser la alimentación tenemos sectores en los que las emisiones de procesos son determinantes como comentabais también como puede ser el cemento y por tanto esa gran variedad de situaciones que tenemos en la industria requieren también una gran variedad en las tecnologías para descarbonizarlas y no podemos renunciar a ninguna de las opciones y yo creo que uno de los problemas que podemos tener son esos apriorismos un poco en la elección de las tecnologías que nos hagan descartar opciones o realmente renunciar a la neutralidad tecnológica que es absolutamente fundamental yo hay una frase que me gusta mucho decir que es necesitamos más neutralidad tecnológica y menos dogmatismo ideológico neutralidad tecnológica y no idealismo tecnológico el objetivo no debe ser por ejemplo electrificarse el objetivo es ser descarbonizarse y en algunas situaciones la electrificación será una buena solución para parte de las emisiones pero no como regla general por poner simplemente un ejemplo y por tanto esto en cuanto a lo que sería el efecto tecnológico el otro es el efecto temporal y yo creo que en el informe con mucho acierto os hacéis eco de que necesitamos tiempo hay algunas tecnologías que están aquí pero hay otras que van a tardar tiempo y tenemos que dar tiempo necesario a la industria a llegar a esos escenarios en los que ciertos combustibles estén disponibles y por tanto podemos utilizarnos en nuestros proyectos de transformación con lo cual la temporalidad también es tremendamente importante tener los plazos suficientes y el tercero son las inversiones muchos de los sectores industriales que ya de por sí son intensivos en capital tienen estimaciones que tienen que duplicar por dos y hasta por tres sus ritmos inversores en la próxima década si van a llegar a esa transformación esa descarbonización y eso requiere un fantástico y fabuloso movilización de recursos privados pero también públicos y al final Jorge yo estoy de acuerdo que hay países que tienen mejor balanza fiscal pero al final todos en nuestra casa hacemos elecciones en nuestra economía doméstica algunos vamos más de viaje otros nos gusta comprar ropa y otros nos gusta ir al teatro y al final es un tema de opciones y hay muchos países que están opcionando y están priorizando la inversión en la industria en el entendimiento de que es la mejor inversión que podemos hacer para tener una economía más resiliente con mejores puestos de trabajo mejor retribuidos donde se genera más y más de donde nos aporta balanza comercial etcétera con lo cual insisto es cierto que no todos estamos en la misma situación de balanza comercial pero es un tema de opciones y la política son opciones y priorizar la política industrial por encima de otras opciones es lógicamente lo que están haciendo algunos países y lo que a nosotros nos gustaría lógicamente que el gobierno de España y las comunidades autónomas pues también hagan en nuestro país con lo cual ese tercer elemento del factor de inversión es absolutamente determinante y las inversiones las hacen las empresas las acompañan las administraciones y las hacen las empresas y una empresa para poder invertir necesita ser rentable hoy porque si no generamos los recursos necesarios para hacer esas inversiones no vas a ir y para poder ser rentables necesitamos ser competitivos y ahí vengo a tu pregunta y con esto remato porque para ser evidentemente no es solo la energía el factor de competitividad materias primas costes de transporte logísticas fiscalidad mano de obra pero si es cierto que la energía tiene un impacto especial por dos razones primero por su peso en el escandallo de costes de la mayoría de los sectores industriales y segundo porque es uno de los pocos elementos de coste de la industria en los que las políticas nacionales marcan la diferencia materias primas muchas veces son commodities internacionales que los gobiernos tienen poco que hacer y poco que decir pero las políticas que los gobiernos nacionales toman respecto a la energía condicionan de manera muy sustancial el precio que pagan los consumidores en general y los industriales en particular con lo cual bueno yo soy optimista pero sí yo creo que trabajando juntos y partiendo de diagnósticos acertados como yo creo hace este informe pues estamos en la senda adecuada gracias José Miguel yo creo que lo que ha contado Carlos aunque ha mencionado las pymes yo creo que muchas veces esas necesidades de inversión tan grandes esa dependencia del coste de la energía muchas veces se aplica a la gran industria la pyme tiene otras preocupaciones y como siempre dicen somos un país de pymes ¿cómo respondemos a esta descarbonización? ¿cómo podemos meter a las pymes en ese carro de la descarbonización sin perder unas cuantas por el camino? bueno yo me gustaría también empezar como mis colegas felicitando a la fundación Naturgi por la iniciativa por la invitación y por supuesto los autores del informe me parece un magnífico informe ¿no? yo estoy aquí representando a Cepime y como también presidente de un sector industrial neto que es Confemetal y primero quisiera por supuesto no voy a ser yo quien rebata las cifras del informe y los datos que se dan y es verdad que el 80% de emisiones son grandes empresas y el 20% son pymes pero claro considerando una cadena de valor global detrás de ese dato de las pymes hay mucho más es decir al final y pondría muchos ejemplos pero detrás de una empresa pequeña de instalación de frío hay un montón de furgonetas que van cada día funcionando por ahí que también son emisores de gas lo mismo pasa con un pequeño instalador eléctrico etcétera con eso quiero decir sin poner en cuestión las cifras que por responder claramente a la pregunta y luego intentaré razonar algo más es decir ¿qué es lo principal? Pensar en pymes también cuando se legisle pensar en pequeño no solo pensar en grande porque al final pensar en grande nos puede llevar a adoptar soluciones que en muchos casos son buenas y útiles para empresas grandes pero no para pequeñas porque la perspectiva de una pequeña empresa es completamente diferente yo antes me gustaría entrar en un par de reflexiones globales o sea generales yo creo que la descarbonización es algo que todos hemos comprado que todos en fin que a todos nos gustaría y que es una realidad que tenemos que llegar a ella pero a mí me gustaría también que cuando se habla de globalización no se entienda solo bajo la variable de competitividad de coste y demás sino se entienda también sobre una globalización de recursos de exigencias de requerimientos porque cuando uno piensa solo una parte de la globalización afecta al terreno del precio de los productos o de la competitividad pues está habiendo una parte del problema no está habiendo la otra parte del problema que es en general lo que subyace tras la queja de la industria en general y es que las exigencias y los requisitos son diferentes en según eso por un lado por otro lado yo del informe quisiera hacer hincapié en dos en dos cuestiones por un lado la economía circular yo creo que es una buena solución es cara sí es más cara es evidente pero yo creo que si somos capaces en todo el circuito de empezar trabajando en ecodiseño y reforzando la circularidad de las materias primas ahí vamos a tener un punto de mejora importante y eso es normativa eso es legislación eso son cosas que se pueden hacer más allá del coste y de apoyos etcétera etcétera son cuestiones que se deben hacer y por otra parte y esto también es una idea que me gustaría dejar ahí las grandes transformaciones siempre se han hecho con equilibrio y en este caso hay un claro desequilibrio del peso político y decisorio de la parte digamos energética de clima o de transición energética sobre la industria ¿qué se subordina a qué? desde luego la solución no es que se subordine la industria al cambio climático creo que tenemos que encontrar un equilibrio entre una cosa y otra porque al final en definitiva y más allá de este reposicionamiento que la Unión Europea está intentando llevar a cabo respecto del sector industrial que se ha visto como recientemente sus grandes debilidades y que yo creo que es una buena iniciativa pero creo que hay que hacerlo de manera inteligente y aquí comparto los criterios que has puesto Carlos claramente que podemos ir añadiendo cosas y tal me gustaría también señalar que todo esto es un proceso desde luego muy largo en el tiempo y estamos empezando estamos empezando y se están viendo consecuencias y esto se irá transformando se irá modificando y pongo el ejemplo de esta mañana que decíamos o que oíamos y es que apela cancelado su apuesta por el vehículo autónomo bueno es una decisión tremendamente importante desde el punto de vista de cómo va a afectar eso al vehículo eléctrico porque después de muchos millones de muchos miles de millones de inversión yo creo que es consecuencia de que todo este proceso de descarbonización que compartimos y que estamos de acuerdo en que tiene que llegar más allá de bueno de ideas y de acciones concretas y definidas yo creo que tiene que ser una cuestión que la propia sociedad entienda y que yo creo que esto sí que está funcionando que hay que llegar a ello y sobre todo que por parte de quien tiene capacidad de legislar diga cuánto cuesta y quién lo paga que en esto es clave también gracias del quién lo paga luego hablamos efectivamente antes no recordaba a Timo lo que había dicho el gobernador del banco belga el otro día precisamente ah no era José Luis luego hablamos más de eso pero antes por conectar también lo que decía José Miguel hay que pensar en PyME Jordi nos has dicho que hay cosas que no nos puedes contar todavía de ese de ese fondo en qué medida podemos adaptar los mecanismos porque cuando uno piensa en los PERTEs que hemos visto hasta ahora lo que hemos visto es que son PERTEs a los que difícilmente una PyME puede acceder por la complejidad burocrática por los volúmenes que hay que mover por los compromisos parte del problema de los PERTEs es que tenemos que ejecutar en 2026 que luego vendrá la siguiente si estáis pensando pedir programa pero ¿qué podemos hacer para no solo pensar en grandes sino también pensar en PyME? Bueno por alusiones primero yo comparto plenamente vuestros análisis es decir yo creo que en general en Europa y haciendo un pequeño paréntesis ahora vuelvo sobre el tema de cómo acceder a los fondos por parte de las PyME se está hablando y hablábamos antes sobre lo que es la autonomía estratégica lo que se ha descubierto vamos lo que se ha descubierto lo que ya se vio en la primera crisis o en la crisis financiera y que luego hemos visto sobre todo con la administración Trump y con el COVID es decir la industria es clave el objetivo para 2020 era de un 20% de capacidad industrial en teoría en el seno de la Unión Europea lo cumplen pocos países es verdad que determinadas políticas económicas sobre todo pues a raíz de la caída del muro de Berlín hicieron que la industria bueno pues pareciera algo sucio y algo que no que el conocimiento era la clave más que el proceso cuando el proceso retroalimentaba el conocimiento y eso es de hace dos días es decir política industrial como tal se está llevando desde hace bien poco o se están retomando desde hace bien poco lo que es en España y yo diría que en Europa en general entonces yo creo que ahí todos estamos plenamente todos estamos plenamente alineados efectivamente hay que para hacer política industrial hay que también hacer una dotación económica pero no solamente dotación económica y empiezo Pedro empiezo a responder a tu pregunta también y esto lo hablaba también con empresarios regionales de sector del metal por ejemplo en Valencia lo estuve hablando es decir la pequeña y la buena empresa también se tiene que acostumbrar o se tiene que en España tiene que acostumbrarse a que los mecanismos que nos regulan todo relativo a las ayudas de Estado van focalizados por lo menos lo que tenemos nosotros en los programas a ley más de más y también que es otro de los vectores de competitividad no solamente el energético también la parte formativa es fundamental es decir que la formación de los empleados el cambiar operarios por ingenieros también es fundamental y ahí administraciones sector público sector privado tenemos que ir de la mano para llevarlo adelante ese es otro de los factores de competitividad pero también y esto me lo decían y pongo un ejemplo que me decía un gran industrial de allí de Valencia y bueno ya una midcap no una no una mediana empresa decía es que esto optamos una serie de ayudas y mi gestor me dijo que es que esto era un infierno y yo y es verdad que a veces es complejo pero también es verdad que cuando gestionamos dinero público tenemos que ser muy garantistas además de cumplir una serie de principios que vienen fijados por la ley pero bueno vienen fijados incluso por la teoría del derecho es decir que tenemos que ser tenemos que ser muy cautos los funcionarios en este tipo de gestiones pero también es verdad que las empresas se tienen que acostumbrar a que no utilizar los mecanismos de mínimis mínimis es uno de los modelos que utilizamos que era bueno dame los fondos y yo ya los invierto como quiero claro para el gestor público para una administración local o autonómica puede ser muy sencillo utilizar esto pero al final hay unos límites por parte de la Unión Europea en unos umbrales en los cuales puede decir que eso ya o ya implica que son ayudas de estado y ahí ya damos el siguiente salto que es el reglamento general de exención por categorías entonces ahí lo complica todo mucho más y ahí es donde las empresas en general y las industrias en particular y las pequeñas y las medianas no se encuentran cómodos ¿por qué? porque tienen que también tienen que hacer el esfuerzo de ver cómo cambiar las estructuras suyas internas para poder optar a este tipo de fondos y yo lo que les decía es que bueno pues efectivamente podía ser complicado pero también la diferencia entre una empresa del Mittelstand alemán y una empresa mediana o una empresa pequeña española no solamente es el tamaño que sí que son 4,4 frente a 12,2 personas que es la media de personas empleadas en una empresa alemana frente a una empresa española sino también es la capacidad y la estructura para poder articular este tipo de proyectos y esto también es fundamental porque es la manera que nos permite a nosotros a las administraciones públicas poder canalizar fondos cuando cuando se habló de los y pongo en contexto el de los 84.000 millones de euros que íbamos a canalizar en ayudas en 3,4 años claro era en ayudas a través del I más D a través de la sostenibilidad si nos retrotraemos a 1989 eran 89.000 millones de euros lo que nos vino del 89 al 2009 en fondos estructurales en capacidades que eran de infraestructuras es decir España tenía esas capacidades en compra pública en capítulo 6 o en capítulo 7 y evidentemente no había problema en cuanto a la regulación de ayudas de Estado con lo cual el reto para nosotros está siendo mayúsculo pero es verdad que hemos visto que ahora mismo las empresas se están adaptando están entendiendo cuál es esa capacidad que el foco no es en empresas de infraestructura sino el foco es en empresa industrial se está haciendo política industrial y la realidad y el reto ahora mismo y vuelvo a la pregunta Pedro era las pequeñas y las medianas empresas pequeñas y las medianas empresas efectivamente en los PERTES hemos tratado de incluir las pequeñas y las medianas empresas en todos ahora bajaré el de descarbonización pero tienen que hacer ese esfuerzo estamos tratando de ser didácticos y tratando de ayudar de hecho vamos a abrir en las próximas semanas también una ventanilla única para poder ayudar a todos estos proyectos cuando hablamos de política industrial son grandes inversiones pero también hablamos de otros ministerios como el CDETI el CDETI han estado asesorando los últimos 40 años en la política de IMAX de Masí y son proyectos de tickets menores pero que es verdad que conviene recordar que también la empresa tiene que hacer ese esfuerzo es decir tenemos que ir de la mano y tenemos que ser didácticos dialogantes y ver cómo podemos canalizar esos fondos porque es la manera que Bruselas nos deja pero no solamente es la manera que Bruselas nos deja sino que es la manera de poder competir en esta aldea global en la cual vivimos ese efecto Bruselas ese efecto de frontera lo comparto completamente lo comparto completamente tenemos que trabajar en ello las cuatro herramientas que dispone una administración para poder llevar a cabo sus políticas económicas es la regulatoria efectivamente la fiscal la de compra pública y la de subvención y utilizando esas ¿cuál es mejor? pues como decía Carlos hay que ver como haciendo la comparativa enfrentar tecnologías hay que hacer un mix y hay que hacer un mix para poder llevar a cabo una política económica y en este caso una política de desarrollo tecnológico industrial que sea efectiva en el cual combinemos la I más D con subvenciones para poder llevar a cabo inversiones que nos permitan esa descarbonización como un fin de en sí mismo pero no solamente como un fin de en sí mismo sino como un medio para dotar de una capacidad y una autonomía estratégica a las estructuras económicas europeas y españolas ¿no? entonces sobre el PERTE y ya centrando el tiro tenemos ahora mismo hay abierto una convocatoria de 500 millones 500 millones es verdad el ticket mínimo es de un millón de euros puede presentarse cualquier empresa del sector industrial o sea que está abierto con lo cual evidentemente no son proyectos no son proyectos que serían carne de cañón hablando en plata del CDETI sino que estamos hablando de grandes proyectos industriales por eso no hemos puesto un ticket mínimo de un millón de euros ¿pueden acceder a una PYME? por supuesto que pueden acceder a una PYME puede acceder a una PYME y de hecho permitimos hasta lo que nos permite el reglamento general de exención por categoría es la última modificación del año pasado permitimos hasta 30 millones combinamos proyectos de I más D con proyectos de I más D que son muy intensivos en OPEX frente a proyectos de sostenibilidad que son que nos permiten esa intensividad en CAPEX es decir en inversiones hasta 30 millones de euros hasta intensidades de ayuda hasta el 40% es decir que yo creo que las opciones están ahí es decir tenemos por un lado tickets menores que son otros departamentos incluso otras administraciones las que los pueden proporcionar y nosotros nos debemos a inversiones de mayor calado pero que son razonables para una pequeña mediana empresa en las cuales un ticket mínimo de un millón de euros para no solaparnos con otras entidades o sea ese es el motivo pero que permitimos unas bueno pues unas capacidades para poder hacer inversiones tanto en OPEX como en CAPEX muy 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 pues yo creo que muy atractivas si estamos hablando de intensidades de ayuda en CAPEX del 30-40 y en OPEX hasta del 80% a fondo perdido estamos hablando ¿de acuerdo? y si podemos ir combinando y combinando crédito con lo cual bueno no obstante tampoco es el momento de bajar al nivel de detalle el grano fino aquí no en este panel pero estamos a vuestra disposición y luego si queréis en el coloquio o más allá del coloquio os podemos contestar los detalles gracias hablabas yo creo que un tema muy interesante que también ha salido en la mesa es el OPEX que no todo es CAPEX sino también hay una parte de OPEX y eso también es uno de los elementos que siempre sale cuando hablamos de la ira americana ¿no? el precio del hidrógeno Carlos antes hablabas de la neutralidad ¿qué necesitaríais para poder para poder acceder a esos a esos vectores de descarbonización que no siempre son la electrificación ¿no? que como veis el tema de los gases renovables los precios que se están manejando para el hidrógeno y qué instrumentos necesitaríais para poder acceder a ese hidrógeno verde que os permitiera competir yo creo que has traído perfectamente a colación el ir americano hablando del OPEX ¿no? porque evidentemente yo creo que que es el paradigma de cómo la administración americana ha diseñado un programa que ha inyectado en vena directamente y con una agilidad extrema competitividad a su industria y más allá de ese análisis que yo ni entro ni salgo lógicamente si me preocupa más y nos debe preocupar más cómo eso afecta a los actores europeos y a los españoles en particular ¿no? y la verdad es que nosotros desde la alianza vemos con preocupación y yo diría con crítica lo que ha sido la reacción europea al iramericano ¿no? porque básicamente Europa tenía dos opciones frente al iramericano podría regular o podría haber regulado un fondo europeo soberano compartido un poco en línea con lo que comentaba Jorge con lo que yo creo que probablemente el gobierno español ha defendido en Bruselas hasta su capacidad de poder hacerlo pero esa no fue la decisión de la Comisión Europea y de los Estados miembros no fueron por un fondo europeo soberano que de alguna forma hiciese un programa que realmente supusiese una alternativa al reto del iramericano sino que de alguna forma principalmente lo que hizo es relajar el esquema de ayudas de Estado de los distintos países para que aquellos países que pudieran y quisieran hiciesen lo propio con sus industrias nacionales y eso no sólo creemos nosotros que no ha solucionado el problema frente al iramericano sino lo que está amenazando seriamente probablemente es el mayor valor que tenemos en la Unión Europea que es el mercado interior y esto es lo que está sucediendo hoy en día la distorsión de la competencia mencionabas el caso del reciente anuncio de Alemania pero estos podemos mirar prácticamente en todos los países a nuestro alrededor la distorsión de la competencia que se está produciendo en el mundo industrial en la Unión Europea hoy en día no tiene precedente alguno desde que vimos el alumbramiento del mercado interior y esto es un reto muy serio que probablemente nos va a costar mucho enderezarlo dicho eso y aplicándolo un poco a lo que estamos más hablando hoy que es la descarbonización y los combustibles bueno en esta casa hay que reconocer que el gas natural ha sido pilar fundamental de la competencia industrial de la industria que tenemos hoy en día y lo va a seguir siendo durante un tiempo y evidentemente eso tenemos que acompasarlo con la transición a lo que son los gases renovables en general y al hidrógeno en particular pero aquí cuando hablamos de los gases renovables tenemos que tener en cuenta tres cosas cuándo cuánto y a qué coste cuándo bueno hay algunos que los tenemos ya y se están utilizando industrialmente biometano etcétera y demás pero hay otros que todavía nos va a llevar un cierto tiempo hasta que tengamos la tecnología para producirlos en condiciones adecuadas segundo el cuánto qué volúmenes vamos a tener los volúmenes suficientes por ejemplo si hablamos de hidrógeno para que las industrias puedan sustituir masivamente el gas natural que actualmente utilizan por el hidrógeno o por otros combustibles y el tercer elemento es a qué precio porque si logramos producirlos y producirlos en cantidad pero a un coste que no es compatible con la competencia internacional habremos hecho un pan con unas tortas como se dice con lo cual el debate de los combustibles renovables es apasionante evidentemente pasa por ahí porque como decíamos antes hay muchos elementos del consumo energético en las industrias que no son susceptibles de ser electrificados y a mí me gusta especialmente este informe que pone mucho foco en algo que hablamos muy poco que es el calor industrial la industria consume tanto más calor o demanda térmica de lo que consume de electricidad con lo cual bueno y ahí es donde el reto de los gases renovables pues tienen que dar la solución de descarbonización adecuada pero insisto y volviendo un poco al principio nunca perdiendo el contexto de competencia internacional contra otras religiones del globo pero dentro de Europa porque nuestros colegas pero también competidores están más allá de los Pirineos y muy cerquita gracias José Miguel por terminar con el turno uno tiende a pensar que en las pymes en general la electrificación puede ser un poco más sencilla pero también habrá pymes que requieran calor de alta temperatura y que también tengan que usar los gases renovables ¿cómo os veis en relación con la gran industria en cuanto a capacidad de moveros rápido? decía Carlos que uno de los problemas fundamentales es el cuándo ¿no? ¿cómo os veis desde la pyme para responder más allá de las ayudas o no ayudas? es decir desde el punto de vista tecnológico bueno a mí me gustaría empezar diciendo que desde luego los Perté no se constituyen no se han constituido como digamos una herramienta más adecuada para las pymes esto es evidente y yo creo que es un sentir general pero me gustaría añadir algo más para mí el reto de la descarbonización no es temporalmente la cuestión de un Perté sino va mucho más allá al final la industria cuando hay inversiones y dice esto no lo va a hacer el Perté va a ayudar pero lo va a hacer con una proyección de futuro completamente distinta y eso en las pymes es un problema yo creo que vivimos tiempos en los que la competitividad debe estar en el frontispicio de las actuaciones de la administración de las grandes y de las pequeñas porque es el elemento que en definitiva va a permitir un mejor futuro a la actividad en general y desde ese punto de vista sí que aludo un poco a la estructura que tenemos de PYME la economía en España está basada en PYME es un 99% etcétera y claro la PYME a diferencia de lo que es una empresa tiene una estructuralmente tiene una serie de eficiencias que no puede atender y es que en definitiva a la hora de acometer cualquier proyecto el que sea de apoyo de ayuda de incorporarse a esto no tiene capacidad ni tiene capacidad ni tiene el tiempo ni para eso tiene los recursos seguro que no tiene los recursos por lo tanto yo creo que aquí tendríamos que entrar en una cuestión de decir bueno si queremos que efectivamente las PYME puedan acceder a este tipo de cuestiones creo que tiene que hacerse bajo la premisa de que la administración que en este caso debe ser la impulsora de esta serie de planes y demás tenga una especie de terceros de confianza que permitan que eso capilarice hacia las empresas y eso desde el punto de vista legislativo a veces no es sencillo ni es fácil porque partimos siempre la idea de que todo el mundo quiere engañar y probablemente haya quien quiera engañar yo no digo que no pero la inmensa mayoría de la gente lo que quiere es poder acometer a ese tipo de proyectos por muy difícil que sea y para eso creo que la administración y las empresas vienes con los interventores y ahora mismo vienes con los abogados del estado y me los convences y yo encantado el conjunto de la administración para eso se puede para eso están las normas y para eso se pueden hacer las normas pero es verdad que hoy cualquier empresa en general grande o pequeña que quiera acceder a un proyecto lo primero que piensa es que va a venir luego el interventor yo creo que hay que darle un poco la vuelta a esto es decir vamos a ver de qué manera las cosas somos capaces de hacerlas bien y cualquier subdirector también con ello eso es lo que quiero decir que para una pyme lo que más le preocupa es el día a día es el sacar el pedido de su cliente y el arreglar el coche de su cliente etcétera y no puede dedicar recursos ni tiene capacidad como no hagamos algo que haga eso más amigable para las pymes a mí me parece que es difícil que eso pueda salir adelante yo creo además también y esto sí que es una parte que la administración debería replantearse en general la española la europea la autonómica es simplificar la administración simplificar los trámites los trámites son complejos y ahí está ahora la protesta del campo la diferencia es que el campo tiene tractores salen a la calle y la industria no puede sacar las máquinas a la calle pero es el problema para todos los trámites burocráticos son realmente espectaculares y que muchos de ellos además no muchos la mayoría se basa siempre en la desconfianza hacia quien va a hacer eso yo creo que tenemos que dar una vuelta a eso porque simplificar los procedimientos desde luego ayudaría mucho a esto y luego creo que también cuando se pongan en marcha iniciativas y en el tema de las descarbonizaciones claro hay que ser realista con los plazos los plazos no son los que puedan fijarse tienen que ser que se ajusten a la realidad de las empresas y digeribles para las empresas y para la sociedad en general y finalmente y con esto ya aquí termino bajo ese frontispicio de competitividad estabilidad regulatoria muchas veces uno cuando va a cometer una inversión dependiendo o bien de la comunidad o bien de no sé qué tiene que plantearse un salventar un galimatías tremendo y yo creo que las empresas lo que necesitan para cometer este tipo de proyectos por supuesto y cualquier otro es que tenga una legislación clara y estable me parece que ahí sí que podemos avanzar bastante muchas gracias decíamos que íbamos a dejar tenemos 20 minutos bueno 18 para que luego cerremos el acto puntualmente pero para para preguntas a los que estáis siguiendo el acto desde desde la conexión remota os animamos también a que enviéis vuestras preguntas yo tengo aquí varias que en el fondo inciden en todo lo que hemos estado hablando una muy interesante es respecto a ese comentario que hacía Jordi de operarios por ingenieros eso al final como se hace operativo comenta el que pregunta que los incentivos se están yendo a limas de masí pero eso no permite cambiar la mano de obra y actualizar la mano de obra entiendo que eso es un tema más de largo plazo que también tiene que ver por supuesto con la formación y con la formación profesional y muchas cosas pero ¿cómo podemos ayudar a hacer ese cambio más rápido? a ver yo estuve cinco años de subdirector llevando clústeres y digitalización industrial y evidentemente hay una parte relativa a limas de masí sobre todo en cuanto a los procesos es decir yo me acuerdo que hablaba con la patronal de la máquina herramienta con AFM y entonces me decían bueno es que claro el problema hubo hicimos también política industrial un programa de máquina herramienta de plan renove de máquina herramienta pero hablando con la política de clusters decíamos oye ¿cómo podríamos dar una vuelta a que a que nuestras empresas nuestros clientes puedan optar a estas máquinas pero claro vosotros no financéis el CAPEX a través del IMAXD sino financéis el OPEX decía claro bueno vamos a ver ¿cuál es cuál es el coste de adaptación de una máquina que se compra? bueno pues viene a ser en torno un 40% del coste bueno pues ahí eso sí que se puede meter dentro de ese coste operativo es decir lo que es un desarrollo de software de esa adaptación esa innovación eso sí que es un coste elegible y eso sí que se puede eso sí que se puede fácilmente adaptar y el programa de clusters es un programa en el cual hemos multiplicado por 6 la dotación en los últimos años eso es política industrial o sea y eso al hilo de lo que señalas Carlos eso es elegir es decir uno tiene un presupuesto y elige en qué lo invierte bueno pues aquí los últimos desde luego los últimos 5 o 6 años se ha hecho una clara apuesta por la política industrial y una de ellas por ejemplo fue la política de cluster entonces es verdad que una vez uno hace una inversión de ese estilo tanto en OPEX como en CAPEX y obtiene unas ayudas por parte del sector público en este caso del ministerio yo puedo responder por parte del ministerio de industria no de otras administraciones es verdad que bueno hay otra parte que es cambiar lo que son los operarios por ingenieros y ahí entra en acción otros departamentos ministeriales incluso otras administraciones pero bueno ahí están los fondos de FUNDAE hay fondos para la formación en el empleo hay desde luego la apuesta también por la formación profesional dual es clave y desde luego va a ser la clave de los próximos años en la competitividad lo que se decía en la administración americana en cuanto a la reindustrialización sobre todo del sector de automoción en Detroit y demás hace estamos hablando hace 7 años realmente era imposible trasladar los puestos de trabajo que había en México trasladados a Detroit ¿por qué? por una cuestión de costes salariales al final o se invierte en tecnología y se es muy intensivo en tecnología o no se es competitivo y carece de sentido entonces esto no es esto no es una opción esto es una necesidad es decir y es clave el sector el sector privado desde luego y también el sector público y puede hacer ese acompañamiento tanto en esas inversiones como en esa formación y yo creo que a través de FUNDAE a través de las diferentes opciones dentro de la bueno pues dentro de la modificación de la FP pues creo que es uno de los vectores para ir adelante con ello gracias en estas cosas suele pasar que casi todas las preguntas que llegan vienen para el ministerio pero voy a intentar las abro voy a intentar desviar algunas para no no hombre ya que estamos aquí todos hay que repartir juego y hay una que yo creo que es interesante repartir juego porque lo que trae es el caso de el caso de Arcelor que hablábamos antes y la la famosa conversación acerca de no me importa solo el CAPEX sino también quiero que me garantices un precio de la energía y la discusión sobre los precios en Francia y Carlos como te coge a ti más cerca yo te quería preguntar al fin y al cabo porque aquí el que hace la pregunta dice ¿por qué no hacemos un AREN como en Francia? pero es que en Francia el precio que se ha negociado nosotros decimos que beneficia más a EDF que a los industriales porque han negociado 67 eso no nos pone las cosas un poco más fáciles teniendo en cuenta que aquí conseguir un precio por debajo de 67 a lo mejor no es tan difícil ¿cómo valoráis vosotros esta competitividad con Francia desde vuestro lado? ¿os han hecho un favor o todo lo contrario? bueno yo no voy a entrar a comentar valores por razones obvias incluso desde el punto de vista de competencia pero hay una realidad yo creo que si me permite ser coloquial se nos llena la boca diciendo que en España estamos logrando un abaratamiento del coste de generación gracias a las renovables pero que la realidad es que ese precio o ese abaratamiento no está llegando al consumidor ni al doméstico ni al industrial y este es el gran reto que el supuesto abaratamiento en el coste de generación al final se traslade al consumidor ¿cuál es el mecanismo? hay varios bueno tenemos alguno aprobado las subastas de energía inframarginal están aprobadas desde hace un par de años y pendientes de desarrollo que nunca acaba de llegar quiero decir pueden ser estos o hay otros mecanismos vosotros estáis trabajando mucho pero en contratos por diferencia quiero decir hay distintos mecanismos pero lo que es imprescindible es el punto de llegada y el punto de llegada es que la industria no puede tener un coste energético significativamente mayor que sus competidores es en el contexto global y en el contexto más cercano y lo insisto y los mecanismos probablemente no digo que sea lo más fácil pero es lo menos importante lo importante es el punto de llegada y esto es absolutamente irrenunciable porque es que si no logramos esto lo que vamos a hacer y vamos a lograr es una deslocalización silenciosa las fábricas no se mueven salvo casos muy puntuales porque se trasladan no sé dónde las fábricas simplemente van siendo menos competitivas invierten menos y acaban cerrándose y esa producción no se deja de consumir ni acero ni cemento ni alimentos ni papel ni químicos en Europa ni en España simplemente se van a traer de otros sitios y qué estamos haciendo estamos exportando empleos y estamos importando emisiones eso sería un fracaso absoluto de nuestras políticas de descarbonización y de nuestras políticas industriales pero eso es lo que tenemos sobre la mesa con lo cual el diseño de políticas inteligentes que acompañen a la industria no que la subvencionen de manera permanente yo estoy absolutamente en el discurso liberal como no podía ser de otra forma pero sí es cierto que tenemos que tener programas de acompañamiento y en el ámbito energético es absolutamente imprescindible también para seguir repartiendo juego precisamente sobre un comentario que has hecho sobre la economía circular estamos todos de acuerdo que es una pata fundamental Timo también lo ha mencionado y has hecho un comentario que no es muy habitual oír pero que a mí me ha gustado mucho que es la economía circular muchas veces es más cara recuerdo en estos últimos días ha habido también una conversación en Francia acerca por ejemplo de la recogida de envases ha habido un cambio y salían también los representantes diciendo esto es mucho más caro que hacerlo de nuevas ¿cómo gestionamos eso? ¿en qué medida podemos hacerlo para que a largo plazo no sea tan cara la economía circular teniendo en cuenta que parece que es lo que tiene más sentido y lo que a lo mejor no tiene sentido es que sea más cara? ¿cómo lo veis desde vuestro lado? Si me permites antes de contestarte a esto que también tengo mi opinión lógicamente quería retomar un poco lo que antes dijo Jordi que me parece fundamental en esto y que sobre todo dos ideas la primera es que en el futuro la gestión del talento va a ser clave la política industrial es una cosa muy transversal y sin duda el talento va a ser un aspecto clave y definitivo para ello y aquí decir que yo creo que se están dando avances la FP dual yo creo que es un avance importante toda la formación y también aquí hacer una llamada a las empresas que tenemos que ser conscientes de que tenemos un papel importante tenemos que acoger personas que puedan hacer prácticas porque toda la formación va a ser dual y esto lo digo como algo que autocrítica también porque este es un problema también de las empresas pequeñas que no somos conscientes de la importancia de convertir el círculo vicioso que ahora tenemos en un círculo virtuoso respecto de la formación eso por un lado quería decirlo y me parece respecto a la funda y hablaríamos mucho y esto porque tiene sus dificultades sus problemas y lo cual es un tema que conozco bien luego quería también retomar un poco antes el tema de que el vector de IMA de más de más y es un vector clave es evidente también pero no todo podemos focalizarlo en eso ni mucho menos yo recuerdo antes mencionabas los 89.000 millones que España recibió desde el año 2005 perdón desde el 85 a 2009 que es verdad fue mucho dinero y mucha parte de ese dinero en la industria especialmente se gastó en CAPEX en cambiar máquinas antiguas por máquinas de control numérico se mencionaba antes la máquina herramienta es un claro ejemplo de ecosistema que ha funcionado bien por lo tanto a mí me parece que siendo importante ese vector hay otros muchos que no se deberían olvidar a la hora de promocionar y ahora voy a eso yo creo que aquí hay una clave en la economía circular y es que es verdad que yo creo que tiene mucho futuro y antes mencionaba también cuál es la clave de todo esto la sociedad tiene que saber lo que cuesta reciclar hay que explicarles lo que cuesta y las ventajas que tiene y para mí el hecho de que uno puede si volvemos la vista atrás 15 años atrás ¿cuántos contenedores de reciclaje de vidrio se veían? y hoy es muy habitual que la gente el plástico no sé qué el vidrio que yo creo que la clave de eso es que la gente tome conciencia de que es una solución buena es una solución que puede contribuir al objetivo que todos perseguimos como sociedad pero que al final tiene que pagarlo porque tiene un coste y para mí no hay otra clave es decir queremos economía circular sí pero tenemos que ser conscientes de lo que cuesta y sobre todo quien la paga que al final somos los consumidores esa es una cuestión que antes decía que me parece clave en todo esto voy con la última que tengo tengo más en cartera no os preocupes todavía tenemos tiempo Jordi preguntan yo creo que es un tema muy relevante hemos hablado mucho de la de la relajación de las ayudas de Estado de como vosotros siempre habéis estado defendiendo que eso no tuviera lugar como veis depende bueno sí sí pero normalmente no es lo mejor para nosotros como lo veis a futuro como veis esa pelea en Europa a futuro hay realmente buenas expectativas o esto es algo que ya difícilmente vamos a cambiar bueno yo decía Carlos antes yo soy optimista también quiero ser optimista no es que no esté a favor de la relajación de políticas de ayudas de Estado sino que el problema es que y lo señalaba Carlos puede haber una distorsión del mercado o sea el IRA ha creado bueno pues de hecho bueno podemos poner caso en Nordwold en Alemania ¿no? acogiendo el artículo 86 ¿no? bueno la cuestión ahí es los fondos de donde vienen porque claro aquellos países que tengan mayor capacidad van a puede haber una distorsión del mercado y sobre todo aquí hay los dos grandes podríamos si los dos grandes Italia y luego ya en segundo plano pero sobre todo los dos grandes ¿cómo lo vemos? bueno hay que verlo yo creo que hay que verlo desde dos prismas uno el prisma del del mercado global es decir nosotros también tenemos que jugar en un mercado global tenemos que apostar por campeones europeos pero no tenemos que dejar no tenemos que dejar detrás a las pymes al revés tenemos que potenciar sobre todo en el caso español que las pymes españolas llegan a tener la media esa media de 12,2 personas trabajando frente a las 4,4 que tenemos España también eso en el sector industrial es algo diferente mejora frente al sector servicios que es la es bueno lo que nos hizo salir de la pobreza en los años 60 ¿no? sobre todo en el turismo hay que tener en cuenta también yo creo que hay que poner un poco en perspectiva España deja de ser un país en vías de desarrollo en el año 91 el último crédito al Banco Mundial es en el año 1985 o sea que hay que poner las cosas también en perspectiva de dónde venimos y a dónde vamos por lo cual yo soy optimista pero desde luego yo creo que aquí la Unión Europea tiene que adoptar un rol mucho más fuerte en cuanto a la capacidad de los fondos y a cómo distribuir esos fondos y esa capacidad redistribuidora en el cual Alemania ha sido la locomotora europea durante los últimos 30 y podríamos decir 60 años ¿no? es verdad que ese pacto que se llegó entre y nos meteríamos ya en una en política europea ese pacto que se llegó en la posguerra entre que Francia llevaba la política lo que eran las grandes directrices políticas y Alemania la política económica de hecho la adopción del vamos en política monetaria el euro es el marco alemán es decir y de ahí el que la capacidad que tenemos o cómo se han ido desarrollando determinadas industrias y esa capacidad que ha habido grandes beneficiarios de esa política económica y posiblemente algunos sectores industriales se han beneficiado de esa política monetaria de esa política económica pero tenemos que dar una vuelta a una política más cohesionada a nivel de la Unión Europea que no solamente incluya lo relativo y esto de aquí dos semanas no la semana que viene de hecho voy a hablarlo sobre los IPCIs sino qué fondos comunes hay dentro de la Unión Europea para poder dotar esos IPCIs porque los IPCIs en sí no es que sean buenos o malos pueden ser muy buenos para la política económica europea pero si hay una distorsión del mercado no serán tan buenos desde luego no sé si Carlos ¿qué has? Absolutamente y un poco por complementar algún aspecto hoy estamos hablando aquí de descarbonización y cuando hablamos al final de los planes nacionales de acompañamiento y los planes europeos tenemos que tener claro que más allá de los next generation tiene que haber vida en el sentido de que el ámbito temporal de descarbonización de la industria de aquí al 240 exige un esfuerzo inversor como decíamos antes que traspasa absolutamente la frontera temporal de los next generation pero también las restricciones no nos engañemos los PERTES son un encaje de bolillos muy hábil de Jorge y todos sus colegas dentro de un marco muy encorsetado elementos como el de NSH que proyectos tienen que cumplirse para un año en el que es absolutamente imposible que estén finalizados etcétera quiero decir eso es un corsé que varios países europeos están obviando haciendo algo es dedicar oye los planes industriales de descarbonización los financio con dineros nacionales y lo que me llega de los next generation lo utilizo para otras cosas gasto corriente o lo que sea quiero decir y al final España tiene que hacer esa apuesta que decíamos antes es decir si yo quiero realmente potenciar y promover y asegurar la descarbonización industrial tendré que hacer planes de acompañamiento que vayan financiados con fondos nacionales y otra vez volvemos al ejemplo de la economía doméstica es una cuestión de opciones gracias el último minuto José Miguel por si quieres añadir algo pues el último minuto yo también como no puede ser como las preguntas se las voy a dedicar al ministerio porque aquí tiene que apoyarnos yo creo que efectivamente tenemos un mundo en el que la competitividad es clave y ahora voy a referir a los proyectos singulares de más de un año y recuperar la figura del tax list para esos proyectos no solo en el ámbito naval que es el que te decía sino que más de un aspecto clave porque al final este es un mundo de competencia y competimos todos y ese es un mecanismo que yo creo que debería la industria poder acceder a él lo mismo que accede el naval y aquí tiene que industria y de aquí viene un poco lo que antes reivindicaba del peso político ser capaz de convencer a Hacienda de que eso es bueno para el país y es bueno para la competitividad y es bueno para este tipo de proyectos tiene mucho lo he dejado para el final porque tiene mucho a ver con la descarbonización porque si hay hay muchas pymes con proyectos singulares de más de un año y podría hablar de muchos sectores que ganarían mucha competitividad en el entorno global si fuéramos capaces de poner en marcha mecanismos de ese tipo bueno pues muchas gracias a todos muchas gracias al público por seguirnos hasta aquí por las preguntas yo creo que ha sido muy interesante como decía al principio tendríamos para seguir hablando durante meses espero que lo sigamos haciendo ahora Manuel muy bien pues efectivamente muchas gracias muchas gracias a todos como vaticionábamos al principio debate bien interesante por el conocimiento que todos tenéis y yo creo que por el reto tan 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 diría tan brutal que tenemos delante hemos hablado de muchas cosas hemos hablado de tecnología de la necesidad de tecnología del tiempo de los plazos de las inversiones la complejidad administrativa que yo creo que está muy de moda últimamente pero claro versus esa necesidad de garantismo que las administraciones públicas también tienen la necesidad de los programas públicos y yo creo que al final subyace la necesidad de buscar un equilibrio entre todas entre todo esto nada yo daros muchas gracias de nuevo si quisiera hacer una mención muy especial habéis mencionado habéis hablado de la formación profesional como una clave también muy importante déjenme que haga algo de marketing de la fundación porque otra de las actividades de la fundación es el desarrollo de programas específicamente dirigidos a la formación profesional en las nuevas tecnologías y en ese sentido estamos también colaborando mucho con las administraciones nos parece efectivamente que es fundamental muchas gracias de nuevo reiterar a todos ustedes que la documentación que hoy se ha presentado está disponible en nuestra página web espero que a todos les haya resultado igualmente interesante y nos vemos en la próxima ocasión y nos vemos en la próxima ocasión y nos vemos en la próxima ocasión